Música ¡Abra! ¡Abra! ¡La rebelión! No recuerdo que analicemos la poesía y el necesario donde destruir y todo nuestro hogar no vive el hombre para amar y dar amor los de nuestros El mundo cañará de la fuerza de la rebelión La fuerza de la rebelión La fuerza de la rebelión El mundo cañará de la fuerza de la rebelión 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 Hay un problema en el pedal de bombo Ay, no sé Están solucionándolo Para nosotros es muy grato estar nuevamente por acá Para mí es especial Porque nos extrañaba, de verdad A todos Y a todas Acaíce democracia vial y acaíce unión civil No estoy de acuerdo, prefiero un matrimonio igualitario Pero unión civil con hombres Y al que no le guste es el Cipriano, con el mala suerte No, 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 no No puedo resistir Con los voces Escucho todo mi miedo decir Yo estoy despierta Desde ayer Estas heridas De mi piel No son humanas Ya lo sé Tengo que hacer Dime yo sí Que el quincinero De las cadenas Hoy sientes ganas De amarte Mi corazón Ya me han contado Mis recuerdos La fue todo Ya siento dolor Siento canción Son estos celos Que me matan De las cadenas Hoy sientes ganas Ya van a ser Corazón No son de la No son de la No son de la Cómo haré O sea ¡Gracias! 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 Espero que salten ahora. Pueden saltar. Está permitido. La bendición del Papa. ¡Gracias! 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 Esca Minerales, en silencio, esca Haciendo una pieza que fue bestial La gente visitaba nuestra vida Las otras que sentían nuestra maridad Y yo me preguntaba, esca En el tiempo de cada sesenta y dos Y sin vueltas y que no lo pueden dejar Y ya tu contigo siempre me ha escrito Que este demonio esca Y ya tu contigo siempre me ha escrito Que este demonio esca Bienvenida, la marca, la sesenta y dos Y sin vueltas y que no lo pueden dejar Y de tus contigo siempre me ha escrito Que este demonio esca ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!